La televisión GranMain se consolida su quehacer en posse acercarse al pueblo y reflejar a través de la programación imágenes contemporáneas atemperadas a los tiempos que vive el territorio. Por este camino, realizadores del sistema provincial en GranMain intercambiaron con directivos del medio y autoridades políticas acerca de los resultados alcanzados en el año 2018. Entre los principales temas resaltaron la calidad de la señal televisiva, la utilización de las redes sociales e internet de manera general, la capacitación de los trabajadores, así como la necesidad de que la agenda informativa responda a los requerimientos del pueblo. Tanto las corresponsalías como los telecentros municipales de Niquero y Manzanillo merecieron elogios, así como el canal provincial, por el trabajo destacado en el año que finalizó. Para el presente, los retos son consolidar lo alcanzado y continuar con las mejoras técnicas. Desde GranMás, se llama María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.